¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Pollos y patos, chivos! ¡Corregos, puertos, cochilos! ¡Aranjas! ¡Cervos! ¡Andrés Manuel López Obrador se fue a su tierra! ¡La tierra del pejelagarto! ¡Por eso le dicen Señor Don Peje! ¡Ja, ja, ja, ja! Posallén Tabasco destapó sus intenciones de buscar el 2018 con sabor a presidencia. Vengo a dar el bandera para que comencemos ya a prepararnos con vida a las elecciones de 2018. ¡No! ¡Ya estuvo! ¿Qué cosa? ¡Vamos a registrarla! ¡Vamos a registrarla! ¡A ver quién la encontramos! Dicen, dicen que al señor Don Peje no le pastelea mucho juntarse con el PRD para el 2018. ¡Ay, quién sabe qué irá a pasar para esas fechas! ¡Se va a poner intenso! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Vamos a trompar la tercera! ¡Es la mentira! ¡Ajá, la brigada! ¡Ouuuuh! ¡Ajá! ¡Ajá, la brigada! ¡Ajá, la brigada! ¡Ah!